Ya fue Ya no puedo Ya no quiero más De ti Solo sé que fue Fue Como un sueño La primera vez Ya sé Todo lado Tiene su revés En fin Solo sé que sí Que a tu lado Supes ser feliz Y pienso en tantas veces que intenté Parar el tiempo y no me importaría hacerlo otra vez Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Que ya fue Que ya fue Ya fue Ya fue Ya no puedo Ya no quiero más Pedir Solo sé que fue Solo un beso La primera vez Ya sé Toda historia Toda historia tiene su porqué Toda historia tiene su porqué Tiene su porqué Solo sé que sí Sí, sí, sí Que lo tuve Pero lo perdí Y pienso en tantas veces que intenté Parar el tiempo y no me importaría hacerlo otra vez Ya no pienso en tantas veces que intenté Y aún no me acostumbro a que no estés Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Solo sé Que ya fue Que ya fue Pero sé qué Quiero vivir Cuando yo comento No me hacía que todo se lamenta Y aún no me hacía que todo se lamenta Y aún no me hacía que todo se lamenta Y aún no me hacía que todo se lamenta Solo me llamaré más Pero te lo cuento Te llevo al momento Que no te puedo soltar Y aún no pienso en volver atrás Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Que ya fue Ya fue Pero sé Que ya fue 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 Que ya fue